¿Qué es el partido Movimiento Ciudadano? Pues renuncio a esta candidatura que con mucha pena y tristeza que me llevo en el corazón, pero es mejor decir aquí corrió que aquí murió, no se pudo, no hubo el apoyo, salgo a las calles y veo pancartas, veo lonas, veo espectaculares, veo infinidad de cosas en la calle. Y Toño Hernández tuvo que hacer un préstamo en Electra de 24 mil pesos para poder pagar su propaganda, o sea hasta donde tuve que llegar para poder hacer esto por los ciudadanos, pero no se pudo, nos quedamos en el camino. Bueno, y les reitero, es mejor decir aquí corrió que aquí murió. Claro, nunca se me entregaron los recursos que me corresponden, estuve ante el viecro haciendo un video para decirles a toda la ciudadanía que no recibí ni un solo peso de parte de Movimiento Ciudadano. Yo no recibí nada por parte de Movimiento Ciudadano, tuve apoyo de otras personas que me entregaron unos pegatines, unas banderolas, calcomanías. Lo único que me entregó Movimiento Ciudadano fueron unas banderas y unas 200 playeras que ni siquiera mi nombre traía. Como 70 mil pesos y pues es lo que tengo que pagar, ahorita me van a empezar a corretear Coppel y Electra. O sea, ¿dónde voy a sacar ese recurso para poder hacer eso? No lo tengo, estoy endrogado, me endrogué por nada, por nada porque la verdad estamos un poquito arrepentidos de esto y pues de algo nos sirvió, compañeros, de algo nos sirvió, de algo nos sirvió. ¿Qué experiencia te deja haber incursionado a la política? Pues me deja experiencia de que no hay que ver las cosas color de rosa porque hasta el final las cosas son diferentes. Y la verdad les voy a decir algo, me regreso a mi casa, me regreso donde empecé, el proyecto de regeneración nacional Morena, me regreso a Morena. No voy a declinar por nadie, no voy a declinar por nadie, solamente les digo, me regreso donde empecé desde el 2006 con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con esta cuarta transformación, voy a seguir adelante.